La Fiscalía de Chuquisaca resaltó la determinación del juzgado anticorrupción y violencia familiar de no archivar el proceso contra Orlando Ceballos y afirmó que la investigación que realiza está sustentada en un testigo clave. Va a emitir una resolución en base, nuevamente reitero, al informe psicológico, al informe social, al informe del investigador asignado al caso y en base a toda la compulsa que se va a realizar, todas las pruebas que tenemos en el cuaderno de investigaciones. Inclusive tenemos un testigo y tenemos otras pautas que van a ayudar a emitir una resolución objetiva, una resolución conforme a derecha. Según se afirmó, la testigo habría escuchado las agresiones hacia la víctima. Evidentemente en el informe psicológico se refieren a un testigo que también ha reforzado el tema de reincidencia. ¿Qué grado de afinidad tiene este testigo? ¿Es un familiar? Es una amistad, es una amistad de la vida. ¿Habría visto todas las agresiones? Hubiese escuchado, hubiese tenido la información del tema de reincidencia. De acuerdo al procedimiento y la solicitud de ampliación a 30 días, la Fiscalía tendría hasta el próximo 26 de abril para emitir una resolución final para acusar formalmente a la autoridad del Tribunal Constitucional. Según el informe que nos han emitido los fiscales, el plazo para que termine la fase preliminar de esta investigación es el 26 de abril. Por su parte, Ceballos manifestó que no renunciará a su cargo y se defenderá en los procesos que se le aperturaron.